La empresa de gestión de agua Aqualia ha llevado a cabo hoy unas jornadas técnicas bajo el título La tecnología y el servicio del agua en Canarias. El objetivo es dar a conocer la actividad de la compañía en el territorio, tanto en el territorio canario, donde lleva ya implantada varios años, como en general en el sector de la gestión del ciclo integral del agua, y poner al servicio de la sociedad la tecnología que la empresa está aplicando como modelo de éxito en este campo. Poner en conocimiento de la sociedad las últimas innovaciones en el tratamiento del agua, la mejora de la eficiencia en todos los procesos de depuración y de potabilización, de desalación del agua, y en general expresar todo lo que la empresa tiene que ofrecer en este sector a todas las partes implicadas. Durante el desarrollo de las mismas, expertos de Aqualia, del Instituto Tecnológico de Canarias y del Consejo Insular de Aguas han puesto sobre la mesa aspectos tan importantes como las necesidades de infraestructuras hidráulicas en la isla. En materia de desalación podemos decir que ya está colmatado ese nivel de infraestructuras necesarias al día de hoy. Faltaría una nueva que ha surgido en la laguna, a raíz de que el Pozo de las Gavias no ha dado los resultados esperados. Y en materia de saneamiento sí que tenemos una tarea pendiente en depuración. Hay una capacidad inversora ahora mismo del Cabildo importante a través del MEDI, de aproximadamente 36 millones y medio de euros, junto a los 48 millones de euros del plan de cooperación que se va a destinar a la red de saneamiento de los municipios. Aqualia busca permanentemente la mejora de la eficiencia en los procesos de producción y optimización de los recursos. Por ello, controla hasta el más mínimo detalle de todas las fases que comprenden el ciclo integral del agua, persiguiendo al mismo tiempo la optimización de los recursos que fomenten un desarrollo sostenible. Lo que más nos preocupa es recoger la energía, recoger los recursos del agua. Por ejemplo, en Canarias hemos visto que se trabaja mucho con algas. Esas mismas algas se pueden utilizar para depurar agua y para crear bioenergía. Y esto es un proyecto que ahora estamos implementando en Chiclana, en Cádiz, pero que también se podría aplicar mucho en Canarias, con este clima fantástico que hay todo el año para cultivar algas. Y esto es un recurso nuevo que tenemos, las algas, que no solo pueden producir energía, también bioplásticos, proteínas. Los avances permiten aumentar la eficiencia en la gestión del ciclo del agua, fundamentalmente en las estaciones depuradoras, potabilizadoras y desalinizadoras, siendo más respetuosos con el medioambiente e incrementando el valor de los productos y servicios que ofrece la compañía. Últimamente estamos innovando para tratar de rebajar los costes operativos de nuestras instalaciones. Que llegue al usuario con un menor coste y con un mejor servicio. Estamos evolucionando. La compañía tiene departamentos de I más D, que nos apoyan a los técnicos que diseñamos y planificamos las instalaciones. Una serie de iniciativas orientadas a conseguir una gestión más eficiente de los recursos naturales, que en poco tiempo han situado a Aqualia como una marca de referencia en el sector, convirtiéndola en la tercera compañía en gestión de agua del mundo.